Este lunes 15 de marzo, las autoridades colombianas capturaron a otro cabecilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Se trata de Henry Mangíber Lamus y Fuentes, conocido con los alias de Azaín y Magíber, quien es señalado de liderar los comandos urbanos del grupo subversivo en el oriente del país, específicamente en Arauca, Casanare y Boyacá. El hombre fue detenido durante un operativo realizado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. La Fiscalía General de la Nación, atendiendo el direccionamiento estratégico del Fiscal General, logró el día de hoy legalizar captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra uno de los integrantes del comando urbano del ELN que hace presencia en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Se trata de alias Magíber, una persona que perteneció durante más de cinco años a esta estructura criminal y quien sería el presunto responsable de los últimos ataques que se han generado en el departamento de Arauca en contra de la Fuerza Pública, como fue el pasado agosto de 2019 y el pasado 21 de enero, en donde quedaron lesionados varios integrantes de la Fuerza Pública en manos de este criminal. La Fiscalía General de la Nación continúa hablando con resultados. Gracias.